Así Vámonos, a ver, así sin mancha Mira 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 El que le atore y aunque la cosa se empeore Al que elabora conmigo que me mencione por chore Me quita y a mí me dicen que elabore Porque en este calor se le ha sido no Está el señor que lleva y te muere A veces muy tranquilo y a veces también me abierto Sincero y nunca les miento Y a veces poco violento Pero el trabajo complicó mi talento Para que el consumidor siempre tenga lo mejor Más detalles, no tengo menos de verbo